y que más parceros bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy estoy muy contento porque tengo dos veces atrás mío les voy a hacer un vídeo muy interesante que yo sé que a muchos de ustedes les va a agradar como pueden ver acá tengo una yez 125 2021 y esta es una 2022 esta moto está nueva no tiene ni siquiera una hora de uso entonces les voy a contar las diferencias con las que llegaron estas motos bueno con la con las que llegó esta nueva el primero empezar con las diferencias estéticas lo que se ve a ojo que el guardabarrito que la llantica y después procedo a contarles como más a fondo de motor y en cuanto a funcionamiento lo que cambió listo entonces muy atentos pues al vídeo que les va a mostrar a detalle qué vuelo que cambió en estas dos motos bueno les voy a aclarar primero que esta es la 2021 y que tiene diferente a esta que se le haya añadido estos mango soddy estos protectores acá de las barras y este cauchito y pues las llantas que son las de calle las de pavimento no las de trocha como las trae originalmente eso es lo que está tiene pues como diferentes a lo que trae stock sí y pues el orómetro que lo pueden ver de resto está totalmente stock entonces partiendo de ahí les voy a mostrar las diferencias con las que llegó la 2022 bueno voy a empezar mostrándoles la frenada de la 2021 que es esta esta es la frenada bueno el disco delantero y por acá pueden ver el disco trasero que cambio en la 2022 que llegó un freno más ventilado y la mordaza es un poco más grande acá pueden ver que el freno trasero pues el disco trasero es diferente este viene más ventilado para un mejor funcionamiento tanto atrás como adelante ambos cambiaron y ambas mordazas son un poco más grandes algo que es bastante notorio es que en esta 2021 acá pueden ver debajo de las etapas obviamente que el tanque es azul el tanque es completamente azul y en la 2022 llegó negro llegó todo negrito me parece que se ve más bonito así bueno este es el sillín de la 2021 como pueden ver el color sigue siendo el mismo pero ustedes pueden ver acá no trae nada y la 2022 trae este mecanismo acá y la función cuál es acceder al filtro más rápido el filtro de aire sin tener necesidad pues sin tener que bajar las tapas laterales eso es un plus que tiene esta moto con el que llegó me parece muy muy bacana bueno otro detalle que cambia en esta parte aprovecho que estoy por acá es que esta 2021 es con calcomanía ahí pueden ver es la original de la yamaha pero es calcomanía y ven como se me atranca el dedito y esta calcomanía es inyectada esta no es pegada es inyectada directamente del plástico acá pueden ver qué pasa de largo la calcomanía llegó inyectada bueno esta es la 2021 no sé si de pronto lo alcancen a evidenciar completamente pero está este caracol esta curvita es un poco más delgada que la de la 2022 ya se los voy a mostrar no sé si de pronto se alcancen a evidenciar bien voy a tratar de cogerla desde diferentes ángulos para que ya ustedes saquen sus conclusiones pero yo creo que tengo aquí al frente si es un poco más gruesa significativamente esta que es la de la la de la 2022 vean por acá es un poco más gruesita se los voy a mostrar desde este ángulo para que ustedes mismos lo puedan ver bueno esto es un detalle pequeño pero que también me parece que es bastante bonito y es el protector del radiador en este caso esta es la 2021 es de color blanco y por acá pueden ver el de la 2022 llegó color negro el mismo protector pero color negrito bueno por acá les voy a mostrar esta es la puntera de la 2021 esta es un poco más larga la de la 2022 llegó un poco no mucho pero solo un poco más corta por acá la pueden ver es un poquito más corta no es mucha la diferencia pero pues si cambia cambia algo bueno fíjense muy bien en en las líneas de este guardabarro este es el de la 2021 mírenlo por acá por encima y mírenlo por debajo viene sin nada si viene nada más pues con como con los huequitos de estas líneas de encima porque les hago la comparación ahí porque este pueden ver que trae un pico distinto y trae otras líneas diferentes y viene acá con estas dos aletas acá y acá estos son dos aletas que por lo que tengo entendido es para mejorar la aerodinámica de la moto bueno esta es la 2022 y les voy a mostrar que cambiaron un poco no mucho pero positivo tuvo un cambio significativo las tapas laterales tanto estas como estas ya les voy a mostrar ustedes acá pueden ver que tiene esta abertura pero no es tan pronunciada por el contrario si yo les muestro la de la 2021 aquí pueden ver que es una abertura un poco más pronunciada siempre cambió bastante por ese lado y esta abertura acá también es distinta tiene otra forma acá pueden verla y acá pueden ver esta y les voy a mostrar la de la 2021 pueden ver que la abertura es un poco más pronunciada en ambos cortes en el de arriba y en el de abajo y les voy a mostrar y les voy a mostrar también la tapa trasera tiene esta línea acá sin ninguna abertura viene toda planita y esta si tiene una abertura acá acá la pueden ver viene también como con una con este nivelcito acá otra cosa que cambia es que acá pueden ver que acá no trae ningún hueco ninguna toma de aire ni nada viene la tapita en ambos lados de esta forma pues se unen las dos tapas laterales con la cola así y acá pueden ver que ya trae como dos huecos dos ventilas creo no sé cómo se llama esto pero trae dos huecos tengo entendidos para que el aire entre y salga más fácil por acá para mejorar la aerodinámica reitero acá pueden ver que en ambos lados viene con sus respectivas aberturas la cola esta es la de la 2022 también cambia un poco trae esta línea acá en la mitad es un poco diferente esta viene completamente plana y esta trae obviamente el Yamaha acá y pues esta lo trae acá que ya les mostré para qué es esto bueno el sistema de torque y carburador cambió como les digo acá solo les estoy mostrando así a ojo lo que se ve y ya ahorita les leo exactamente en cuanto a funcionamiento que fue lo que cambió para que lo tengan bien claro acá pueden ver que este torque pues no tiene marca supongo pues que este es el original de ella y acá pueden ver que el carburador es un carburador normal por el contrario en esta 2022 cambió que? que viene con torque B-Force y acá pueden ver este sistema que trae el carburador en esta parte cambió ya les voy a explicar cómo y qué fue lo que cambió listo solo quiero que lo vean y lo tengan presente bueno parceros como pueden ver estoy sudando hizo un muy buen día para hacer este video está haciendo demasiado calor bueno lo que les acabo de decir es lo que estéticamente ya ojo cambio más de ambas motos y no tuve mucho tiempo de estudiarlas porque la verdad es que este video me resultó última hora entonces ya tengo pues una listica de las cosas que cambiaron en cuanto a funcionamiento de motor y de rendimiento de la moto se las voy a leer para los que no les gusta leer para que se vean el video y las entiendan un poco mejor listo entonces ya voy a proceder a leerlas para que tengan todo muy claro y al final del video les muestro se las muestro obviamente ambas prendidas y que el sonido también cambia un poco entonces quédense hasta el final bueno esta es la 2022 quiero que se fijen bastante en el kit de arrastre no recuerdo muy bien si cambió la medida o solo lo estético pero vean el diseño es diferente miren los hoyos que trae este sproker y por acá pueden ver los de la 2021 son un poco más grandes y trae menos trae menos aberturas este trae más ahí los pueden ver los dos aquí está el de la 2022 y el de ahí atrás es el de la 2021 cambiaron un poco en el diseño otra cosita que también cambió cambiaron 30 milímetros más o menos en el tanque es un poco más estrecho acá en las rodillas cambia un poco es un poquito aún más estrecho para una mejor maniobrabilidad del amor la suspensión a simple vista sigue siendo la misma pero tiene unas cuantas mejoras internamente entonces para que también esté ahí como claro ese tema bueno otra cosa que también se destaca en lo que yo pues estudié y leí acá en internet y en los manuales es que se emplea una biela más larga y un cigüeñal un poco más pesado voy a explicar algo que me explica el dueño que cambió en el clutch no tengo muy claro cómo es el nombre en específico del funcionamiento que cambió pero qué pasa en las motos normalmente cuando ustedes van en tercera ustedes le bajan un cambio a la moto y la moto tiene cierto retroceso se amarra como uno lo conoce pues por ahí en la calle uno va le baja el cambio y la moto se amarra un poco qué pasa en esta ZZ2022 la moto no se amarra podemos ir en tercera y la bajamos a segunda la moto no tiene retroceso sigue igual o sea no tiene como ese amarre que tienen las motos normalmente porque esta moto está más diseñada como para pilotos de motocross y todos esos temas ya es para gente que en realidad conozca bien su funcionamiento y le separa un buen desempeño a ese nuevo sistema me parece algo muy bacán nunca lo había escuchado pues en una moto entonces eso también cambió bueno si me equivoco en algo vuelvo y les digo yo no conozco mucho de estas motos me asesoré un poco de internet de los manuales y les dije los cambios más significativos bueno los cambios más significativos que tuvo la 2022 en comparación a la 2021 y aprovecho que las tengo las dos acá para hacerles el video espero pues que les haya gustado voy a prenderlas para que las escuchen y vean que el sonido es un poco más agudo cambia un poquito nada más obviamente por lo que el caracol es más gordo y la puntera es más chiquita cambia un poco no es mucho pero ya se los voy a mostrar y breve bueno mi gente esta es la 2021 la voy a prender y les voy a mostrar como suena con la mano y Y Y Y Y Y Y bueno mis parceros el como suena se los voy a quedar debiendo porque la diferencia de sonido se escucha en altas revoluciones lastimosamente la moto está sin gasolina a mi se me olvidó traer y el parcerito de las motos ya tiene que irse entonces el sonido para la próxima se los muestro solo es un poco más agudo por el tema de cambio del tamaño del mofle por eso es que suena un poco más agudo pero no es mucho se los quedo debiendo espero que el video les haya gustado mucho me disculpo si me equivoqué en algo traté de asesorarme lo mejor que pude para poder hablarles un poco de esta moto espero que el video les haya gustado no olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en mis otras redes sociales que también poste unos videos muy bacanos la re buena y que Dios los bendiga